bienvenido a este vídeo vamos a hablar sobre las características de los productos turísticos sostenibles según la definición de la omt un producto turístico es una combinación de elementos materiales e inmateriales como los recursos naturales culturales y antrópicos así como los atractivos turísticos las instalaciones los servicios y las actividades en torno a un elemento específico de interés que representa la esencia del plan de comercialización de un destino y genera una experiencia turística integral con elementos emocionales para los posibles clientes entonces podemos decir que sin productos turísticos no hay turismo el turismo sostenible es un concepto en el que se enfatiza el respeto por los recursos locales la cultura el medio ambiente y la gente de un lugar de una manera que también es beneficiosa para los viajeros por lo tanto conozcamos primero cuáles son sus características número 1 beneficia el desarrollo económico local el turismo con un énfasis sostenible asegura que haya una serie de oportunidades diversas para la creación de puestos de trabajo a nivel local también fomenta el espíritu empresarial local y la reinversión comunitaria para sostener el impulso económico y mantenerlo dentro de la región geográfica local 2 asegura que el desarrollo turístico beneficie tanto a la comunidad como al medio ambiente si los actores clave en la industria del turismo de un área no tienen cuidado puede ser muy fácil agotar los recursos de esa región para satisfacer la demanda y el crecimiento del turismo las características del turismo sostenible garantizan que la construcción el mantenimiento la infraestructura y la prestación de servicios relacionados con el turismo se lleven a cabo de forma que no afecten negativamente a los recursos locales ni a la comunidad en la que prospera el turismo 3 cumple tanto con la rentabilidad como con la viabilidad las características del turismo sostenible deben garantizar que los mercados atendidos pueden ser rentables y viables a largo plazo buscar sólo obtener la mayor ganancia posible requerirá que la industria avance dejando la economía local y la comunidad en ruinas la clave para maximizar tanto las ganancias como el éxito a largo plazo radica en ofrecer bienes y servicios de alto valor y precio pero de bajo volumen 4 se convierte en parte de la cultura local una de las características más importantes del turismo sostenible es que no se apropia de la cultura y la comunidad locales la industria turística no debe restar valor a las sensaciones especial de un lugar y lo que lo hace único se debe mantener un equilibrio cuidadoso en este esfuerzo para evitar la pérdida del atractivo original para los viajeros 5 reinvierte en la región local para mantener la viabilidad de manera amigable con la comunidad local es absolutamente esencial que una de las características del turismo sostenible sea la reinversión en la región el dinero debe reinvertirse en las escuelas locales los recursos naturales y la infraestructura para satisfacer las demandas de los turistas en la región de qué manera influyen los productos turísticos sustentables en el desarrollo del turismo los productos turísticos sostenibles el reflejo de esa planeación y tienen que cubrir ciertas características que sirvan de guía para los planificadores la que un producto turístico puede influir positivamente en la conservación del espacio natural si se desarrolla correctamente y el compromiso que debe existir con la comunidad parte de la responsabilidad social que lleva implícita al tratarse de una actividad económica sus servicios turísticos deben ser planeados con anticipación para evitar errores sin solución el turismo para desarrollarse de manera sustentable debe considerar los tres principios de la sustentabilidad económico medio ambiente y sociocultural las dos características que deben cubrir los productos turísticos sostenibles son compromiso con la conservación y el compromiso con el desarrollo social la ausencia de alguna de las características no permite considerar que un producto o servicio se desarrolla sustentablemente 1 compromiso con la conservación las partes interesadas en desarrollar el turismo de manera sustentable deberá identificar las zonas que necesitan protección crear redes de áreas protegidas y sobre todo controlar cuidadosamente el desarrollo turístico para evitar dañar zonas de valor paisajístico o en las que la biodiversidad puede ser particularmente vulnerable asimismo la correcta ubicación de los destinos considerando la sensibilidad de los atractivos e incluso la promoción de paseos a pie y en bicicleta puede ser una opción sencilla pero eficiente para contribuir a la conservación de los espacios naturales un futuro sostenible depende de la gestión cuidadosa de los recursos por ello es importante disminuir la utilización de recursos escasos y no renovables en el desarrollo y operación de las instalaciones y servicios turísticos 2 compromiso con el desarrollo local la creación de empleo es una de las mejores formas en las que el turismo puede contribuir a la calidad de vida de las comunidades anfitrionas por lo que fortalecer la cantidad y la calidad de los empleos locales creados y una distribución amplia y justa de los beneficios económicos puede reportar mejores resultados para la comunidad receptora los ingresos del turismo se pueden utilizar para resolver problemas sociales y beneficiar indirectamente a las personas desfavorecidas estén o no implicadas en el sector por ejemplo mediante financiamientos a la educación salud y bienestar social las acciones están siendo realizadas por las empresas turísticas como parte de su responsabilidad social por su gran aporte a la economía mundial se deben reconocer las tres características básicas de los productos turísticos para ser considerados como sostenibles 1 ambientalmente respetuoso uso controlado de los recursos naturales preservación de la biodiversidad respeto a especies protegidas tanto en la flora como en la fauna 2 socialmente justo respeto a la cultura de la comunidad en la cual se está desarrollando la actividad turística y preservación de la autenticidad socio cultural 3 económicamente viable repartición equitativa de ganancias ayuda a la comunidad para la reducción de pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y reportar beneficios económicos las prácticas ecológicas el manejo adecuado de residuos sólidos el ahorro y uso de energía alternativa entre otras cosas permiten disminuir la huella ecológica de las empresas turísticas